Hoy veremos en la cancha a un equipo agrandado con aires de campeón y creo que lo exageramos. Lo que viene logrando es atípico, cinco triunfos seguidos no se ve con frecuencia. ¿Qué equipo saldrá hoy con la victoria? Si me dieran un centavito por cada vez que un partido de fútbol fue como me lo imaginé, le debería plata a todo el mundo. Impredecible y hermosa pelotita. Cálidos y afectuosos saludos, soy Fernando Palomo. Me acompaña el goleador de la primera estrella argentina, Mario Kempes. Y hoy nos toca disfrutar de un partido amistoso. Ya lo que se respira en el aire te dice que hoy no es un día cualquiera. Lindo día para ver un partido muy interesante. Fíjate, el estadio lleno, el campo de juego espectacular. Cumple la arquera pero sigue el peligro. Ya no hay nada acá, no pasa nada. A otra cosa. Yo creo, Fernando, que si este arquero sigue con este ritmo, el equipo contrario lo va a tener muy difícil. Ahí está, recupera el balón que se lo lleva. Ahí lo tenemos, muchas miradas puestas en este jugador. Puede ser una de las grandes figuras del partido. La verdad que no voy a negar que es un logro espectacular a nivel personal. Pero también lo que hace dentro del campo para el equipo es importantísimo. Van al ataque con potencial a Tintos. ¡Qué buena pelota! ¡El cabezazo ahí arriba apenas! ¡Oy, qué cerquita pasó! Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Lima. Foxes que ha regalado el balón. Aplica la ley de la ventaja el árbitro. Lima. La roca. Regalaron el balón. Justo les ha quedado la pelota Esta pelota será de su rival Siga, sigue, dice el árbitro Está bien con el librito en la mano Otra vez se les escapa la posesión de pelota Viene ahí el rival, ojo Atento que parece buena Va la pelota al área La pelota entra y sale del área sin peligro alguno Riquelme Ahí se quedó nomás A Pina se le ve el balón pero es buena entrada Apetecible avance si lo hace bien Ahí está, solo recibe Oportuna intervención levantando el balón Ahí está Gol El primero del partido Bueno y vemos la jugada repetida Fíjate que acá tenés un ataque espectacular Porque la presión bien arriba Hace que el equipo contrario se equivoque Esa recuperación fue muy pronta Balón al espacio Gol El premio por no rendirse Después de conceder al empatado La infestión de minutos Y ahora vemos ese pelotazo Que pasa por encima de la defensa Y ahí se arma el problema Y le dijo, toma y hacelo Y se dio vuelta y empezó a pecajar Porque la verdad que no dudó Ni un momento Le pegó con alma y vida Y esa pelota fue para dentro La definición Es la pelota Díganle adiós a la pelota Ojo que se encuentra con un lugar Foxes por la punta Frena bien el ataque Frena bien el ataque La roca Guarda con ese, que buena Pero la guarda Pero la guarda Intercepta Sabocha con seguridad Riquelme Gran movimiento Ahí para quitarla Cabe Nagy La roca El centro Bueno el centro Le queda un compañero Pero está encimado Coloso Gol Gol Que pedazo de gol Una moneda Que no se le olvidará Jamás Bueno señores Vamos a repasar otra vez Este contragolpe Que fue el preludio De una gran anotación Cuando va a venir la pelota Ya empezó a calcular De qué manera le podía pegar No lo pensó mucho Me parece Porque le dio con potencia Mucha dirección Y esa pelota Que termina Dentro del arco Se ilusiona Con esta posibilidad Buena pelota Metió Pelota que llega al área Pero sale Y se escapa De la zona de peligro Ahí fuera de juego Ahí va a tener el empate Avanza con la bochatada Fue mal al piso Si no le sacan la tarjeta Por lo menos Que le saque la lengua Apenas un minuto De tiempo añadido Qué elegante Para quedarse con el balón Y este es el final Del primer tiempo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 arrancate a la segunda mitad no haga sufrir la gente sin el árbitro que suene el silbato rechaza el balón buen centro la arquera pero sigue el peligro tapa muy bien para alejar el peligro entusiasmadísimo va al arco rival muchas galletas le metieron ese pase pero era bueno es bueno el intento no se le va se adelanta en el traslado de la pelota ahí no vas hasta ahí no más llegó el peligro la roca robo de valor en campo rival habrá peligro esto puede llevar paz y calma este equipo vamos a disfrutar señores de este valor metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa y bueno señores cuando se tiene confianza hay que darle la distancia era bastante larga pero le dio con alba y vida y la acabó a continuación el lateral silba se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo silba ojo con esto que se puede meter en zona de peligro ahí despejando la pelota para alejar el peligro han llegado muy bien a quedarse con la pelota ibrahimovic ibrahimovic silba lo que es defenderse con la posesión de la pelota le han prohibido pasar más la pelea y sigue en juego buenísima pelota mirá la que mandaron buen servicio en el pase al área controla bien el disparo ahí se viene este avance con grandes posibilidades esta es clara de gol que bien le pegó a Marita si esa pelota hubiese entrado la volea hubiera sido espectacular ibrahimovic la roca ha interceptado bien este jugador no está nada contento el público su equipo ha estado muy mal y encima el resultado es pésimo Riquelme ahí se viene el ataque que pinta bien esta ha robado muy bien el valor abajo clara intercepción quedan 10 minutos por jugar escucharon 10 minutos llegan muy bien a reventarla tienen la bocha y se van volando y la defensa actúa y frena este ataque inminente acá se puede venir algo bueno gol pasa el tiempo pero ahora la diferencia es menor Marita no sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña anda en centro se quita el balón de encima liberándose de presión estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman pasa por arriba gran pelota está solo es bueno el centro del área lo puede definir ese era el gol que les daba la tranquilidad y si Máximo viendo el reloj y que falten tan pocos minutos un minuto de tiempo adicional Ibrahimovic ahí está se termina el partido la visita que festeja un triunfo muy trabajado digamos que en un partido normal el marcador tenía que haber sido mucho más amplio pero realmente han ganado el partido pero el resultado no marca la diferencia no marca la diferencia Hcupeca de lucia esto estoy a a a a a a a a c a a a a a